Concretamente una señora orionda del departamento de Río Estadio del distrito La Reducción se presentó el día viernes en la comisaría de este departamento para realizar una denuncia. Ella comenta que compró el mismo día en una cadena de supermercados de nuestra provincia un tarro de salsa, en este caso en envase tetra, en envase de cartón, de también una marca conocida, lo llevó a su casa cuando estaba preparando la comida, lo abre y vio un pedazo, un elemento extraño a la salsa, concretamente dice que era un pedazo de cuero, lo llevó a analizar, lo llevó a la policía, perdón, esto lo analizaron, en principio la mujer manifestaba que era un trozo de oreja, de ser humano, fue lo que denunció y posteriormente tras las pruebas realizadas por el personal científica de la policía de la zona este, nos manifiestan que sería, aún no lo tienen confirmado, pero sería el trozo de cuero de un cerdo o de un roedor, es lo que han alcanzado a observar ellos y en el día de hoy el médico, en este caso del forense será quien va a confirmar esto, pero los primeros resultados de científica manifiestan que sería parte o extremidad de un roedor o de un cerdo, como decíamos, que apareció dentro de este extracto de tomate. Bueno, se le ha dado gran trascendencia, ¿no? Por todo lo que cuenta Walter de esta denuncia que hizo la mujer respecto a este elemento extraño encontrado... Sí, imagínense, la mujer denunció concretamente que era un trozo de oreja. Claro. Claro. Bueno, que ella alcanzó a perder, a ver. Indudablemente aquí va a tener que hacer un análisis bien exhaustivo la gente de la municipalidad, ¿no? Del área de bromatología para determinar... Sí, el control bromatológico, exacto. Bueno, perfecto. Y seguramente si hay... Bueno, ya que haya un elemento extraño dentro de un envase, es una irregularidad. Esperemos que se sancione como corresponde, ¿no? Sí, de todas maneras, de una oreja de ser humano a un... Sí, no, obvio. ...a un resto de roedor, no es muy agradable tampoco. Bueno, para nada. Bien, Walter, gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego.